¡Suscríbete al canal! 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 Esta bonita, esta trae como el diseño de aquí como si trajera una telita Viene un reloj, muy padre Así como para poner en alguna mesa o así Una cacerolita De esta Me acuerdo que me salió en otra, creo que es esta Sí, vean Esta me había salido en otra bolsita que abrí Porque les digo que nada más he hecho todo como que en las bolsitas Este, y bueno, en esta Pues es este, vean Es la tapita, qué padre, entonces bueno, viene eso Este, como para guardar cosas Viene un refresco Viene un sándwich Se lo podemos poner ahí Básicamente como que si trae el sándwich con las papas Un platito Vean, este es de cerámica Pensé que era como de plástico Pero es de cerámica Este está pesadito Con un adornito Ah, vean Este es para la cocina Trae aquí la barraderita Este está muy padre Y nada más este se cuelga así como para agarrar las cocerolas y así Viene este que dice Barbie Ah, este está padrísimo Es básicamente como estos, pero en grande Una jarra en amarillo Un mango Que de hecho ya me había salido otro mango en otro de las bolsitas Viene también estos que vienen siendo como unas copitas Vean, viene esta Está como doblada, no sé si así va o qué O sea Y luego viene otra más Y creo que voy a hacer la cámara Así para que puedan ver bien Porque siento como que están batallando para ver Viene una comida Creo que estos van así aquí, a ver Porque se trae como una división ahí ¿Será? Ah, sí, vean Qué padre Estos platos básicamente son así Y le pones la comida Entonces ya se detiene Y porque estoy viendo que vienen otros, vean Entonces básicamente Podías intercambiarlos Y saben que tengo otros de estos que me han salido en el pasado Y no sabía, no tenía idea que para eso eran Qué padre idea Y bueno, viene también otro platito de estos O bueno, digo otro porque es parecido a esos Nada más que ese es redondo Viene este Que es este Uno Uno plateado Así Una jarrita en plateado Y este otro Creo que es del mismo set Tiene esto Y estos Estos parecen como las patas de algo Ahorita vemos si son de algo Viene un vasito Viene una taza en amarillo Viene una taza Digo, perdón Un plato La taza y el platito en amarillo Una piña Una copita Un plato O sea, es a lo mejor un frisbee No, es un plato Creo que es un plato Es que creo que puede ser un frisbee Como de esos que vas a hacer la playa y las avientas Una uva Un refresco Un vasito transparente Otra copita Pero esa es más pequeña Viene esto Que dice Dancing Nightly on the Terrace Ah, esto es como para cuando Barbie y Ken van Así como que a comer Y eso está como que en la entrada del lugar Miren que bonito Y viene otra más de estas Supongo que son las patitas de algo Viene este de la Maxi Doll Este es para la muñeca Maxi Que es parecida a las Barbies Pero esas son de Hasbro Viene otra de estas pero en blanco Viene esta en la Vean, se trae como adentro como si trajera jugo Es transparente Esta, vean, para hacer las hamburguesas Esta está padre Y el pico Para las hamburguesas Ah, vean, es para la carne Aquí está todo lo que es de la carne Y luego acá están las hamburguesas Para hacer las hamburguesas Ah, eso es el set así como para Para hacer las hamburguesas Para el, como se, como para el barbecue Bueno, acá le usamos el barbecue Para hacer canesada Este no sé si ahora que es Viene este que viene siendo un Un lobster Una langosta Viene esta que es otra copita Un platito Otra botellita de así como esta Pero pues que será De vino a lo mejor Otra copita pero en blanco Eso iría bien con ese Una malteada Unas salchichas Ay, eso están muy padres Otro platito de estos Otra piña Eh, otra de estas O sea, vienen dos de estas iguales Supongo que eso es como que del set de este Y viene otro plato Viene otra carne Sin querer a meter Como que todas las carnes aquí Eso Eh, un pan Y un cuchillo Vean el panecito Súper chiquito Pero sí Eso fue lo que nos vino En esta bolsita Eh, creo que ese de mi favorita Fueron las piezas de las carnes Me encantaron Vean el bistec Aquí la carne Las de la salchicha Y luego vienen así como que las cosas Para cocinar Pero está muy padre Esos que van a poner mis favoritos Pero déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorita? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos Adiós ¡Suscríbete!